Buenas amigos de los número uno, hoy estamos acá con el número uno en este momento del baloncesto, no sólo porque acaba de ganar el campeonato con barba, el campeonato nacional, sino porque fue declarado el mejor jugador de todo el torneo, Alonso Sánchez. Sí, correcto, bueno, sí, gracias a Dios, bueno, se nos dio el pentacampeonato, que era lo más importante y el trofeo de mejor jugador yo lo hago como algo extra, ¿verdad?, al trabajo, sin embargo lo puede haber ganado cualquiera del equipo y gracias a Dios se me dio la distinción a mí y bueno, súper contento, ¿verdad? Me imagino que vale mucho, o sea, este título porque, bueno, se tiene compañeros como Isaac Sam Rose, que son jugadores de mucha experiencia, muy buenos jugadores y bueno, lo ganó usted, ¿verdad? Sí, bueno, este, como yo he hablado con bastante gente, este, en el equipo barba, este, muchos dicen que es difícil sobresalir, pero más bien es al contrario, hay muchos jugadores que sobresalen, ¿verdad?, en cualquier momento puede ser Isaac, puede ser Amir, puede ser un Andrés Barlantes, no sé, un Rubén Wilson, son, son, son jugadores con todas las capacidades, este, creo yo que en ese equipo cualquiera, ¿verdad?, poder, este, quedado de mejor jugador, ahí cualquiera se lo puede haber esperado, pero bueno, este, yo súper contento de haberme lo ganado, la verdad, he trabajado bastante fuerte este año, este, en todas las áreas, eh, ahí entrenamos todos los días, ¿verdad?, de, de casi que de lunes a lunes, Totalmente profesional, totalmente, usted pasa más tiempo con, con, con los compañeros del equipo que hasta con la familia, pero bueno, solo así, ¿verdad?, se, se logran los, las grandes metas que, que uno se propone, y bueno, esperemos que, que esto siga para adelante. Esto es lo que hace de Barba diferente, que tenga cinco títulos seguidos, esa seriedad con la que trabajan, que usted habla. Sí, claro, definitivamente, este, Barba, primero que todo la organización, ¿verdad?, de Barba, la junta directiva que vela por el equipo al cien por ciento, eh, ahí nos tienen, que no nos falte nada, este, siempre pendiente de nosotros, eso para mí es uno de los, de los, son, yo, yo siempre he dicho que Barba tiene tres, tres puntos fuertes que son, la directiva, ¿verdad?, la organización, la rotación que se le da al equipo y la unión del equipo, el equipo Barba va súper unido, todo el equipo, cuando se desea algo, eh, tratamos de ir todos siempre a, a compartir, por lo menos, a vacilar, eso siempre ayuda, o sea, es un trabajo extra, que se, que, que se hace fuera de la cancha y se refleja dentro de la cancha. Cinco años en el baloncesto de primera división, eh, primer título para usted, en Juegos Nacionales había obtenido medalla de plata, eh, entonces es como, no sé, como una revancha, ya, lo logró. Sí, sí, no, de hecho, cuando yo estaba en el colegio seminario, en el colegio, bueno, eh, habíamos quedado campeones en todas las categorías, A, B y C, este, ya uno, de ahí, se sentía, este, contento, ahora celebrando, siempre ganando, siempre ganando campeón. Yo con Juegos Nacionales, este, no nos fue tan bien, digamos, perdimos dos finales y una quedamos tercer lugar. Y cuando entré en primera división, este, de ahí, no había podido lograr un campeonato, tenía dos campeonatos, uno con San Pedro, uno con Isabel, pero nunca campeón, hasta este año ya con barba, eh, se me dio y feliz, ¿verdad?, porque ya hasta se me había olvidado lo que era ser campeón. ¿De dónde es usted? Este, cuéntenos un poco de su familia, ¿tiene un papá o algún hermano que haya sido basquetbolista? No, 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 este, bueno, en realidad yo empecé a jugar básquet, yo jugué fútbol toda mi infancia, toda mi infancia, de chiquitillo. ¿Como buen tico? Sí, como buen tico, este, jugué fútbol, la parte que era, era muy pequeño y era muy ahí con el balón, este, siempre jugué fútbol, cuando me pasaron al colegio, mis padres me matricularon al colegio seminario, yo entré como un alumno normal ahí, en ese colegio es como liceo, ¿verdad?, lo fuerte es el básquet, ahí el fútbol, este, no, casi no se le da pelota, así que, este, me puse a jugar básquet y ahí fui, fui jugando, jugando, ahí, ahí me quedé, ya en el, en noveno, ya, este, me dieron una beca, ¿verdad?, para, 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 para jugar baloncesto ahí en el colegio. Ahí mismo en el colegio seminario. Pero conocieron una beca y claro, fue, fue un, una ayuda súper importante económicamente, ¿verdad?, pues, es un colegio de que no, no es barato y, 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 bueno, les ayudé con eso, pues, yo me ayudaba con, con, con el baloncesto y, y a ellos económicamente, así que, después de ahí seguí jugando con el seminario, el seminario, este, fue, bueno, por las décadas anteriores fue de mucho reconocimiento al baloncesto en primera edición. Sí, ha decaído, ¿verdad?, eso, el seminario. Sí, 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 no había equipo, ¿verdad?, don José Carlos Barquero, el presidente de la federación en ese tiempo era el presidente del seminario, o sea, él fue el que retomó la idea de meter el seminario en primera edición, lo hizo, estuvo solo dos años, seminario dos o tres años, creo, estuvo en primera edición y otra vez por, creo que por ahí, este, indiferencias con, entre, entre el colegio y la directiva de la primera edición, que no se manejaba igual, era diferente, se tuvo que quitar, entonces, yo solo empecé, mis primeros pasos los de ahí en el seminario, que en realidad me, me sirvió de mucho, porque cuando yo ya estaba en Juegos Nacionales ya tenía ofertas, ¿verdad?, me habían llamado ya, le hizo eso, pero, pero sí yo tenía compañeros, este, que eran de Juegos Nacionales, de otros equipos, que los habían llamado a jugar a equipos grandes y, y bueno, no tenían los minutos cancha, ¿verdad? Claro. Pasaba mucho tiempo a la banca, a mí me sirvió jugar, este, en seminario, ¿verdad?, porque siempre fui titular de los partidos contra Barber y Sebulo, jugaba a tiempo completo, eso me sirvió mucho para, para tomar mucha confianza. Claro. En, en, en el baloncesto del país, este, hace poco hablábamos con Jorge Arias Tuk, que fue de una época donde hubo, bueno, el baloncesto llenaba gimnasios y todo, ¿considera usted que podamos llegar a eso otra vez, que el baloncesto vuelva a llegar a, a esto, tal vez con equipos como, como Arba, que les pegó a ustedes un susto, ¿verdad?, ahora en la final, Barba, no sé si el Liceo. Sí, claro, este, ahora, vos, 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 vos ves el, el Ignacio, en esta, en esta serie contra, contra San Ramón y fue a gimnasio lleno los, los, los cuatro partidos, ¿verdad?, allá en San Ramón la gente se quedaba afuera, era una locura, ¿verdad?, la gente, de ahí, San Ramón nos ganó y, claro, más, ¿verdad?, la afición de San Ramón. Claro. Como loca, si vinieron desde allá, cuando vinieron a bajar al palacio, este, se venía, se venía toda la afición, el gimnasio lleno, claro, eso lo motiva a uno como jugador mucho más, ¿verdad?, ver el gimnasio lleno, este, el apoyo, este, el, la confianza que le, que le tienen los, los aficionados a, a uno, este, Barba siempre, siempre ha tenido una afición muy fiel, siempre, que, que en realidad había, había, había bajado, eso, eso también, cuando nosotros en la temporada regular ganábamos muchos partidos seguidos, también se prestaba para que la gente no fuera, ¿verdad?, Se acostumbraban a ganar. No iban, no iban a verlos, o cuando ganamos por mucha diferencia puntos, también, hey, no, no es bonito, ¿verdad?, entonces, ya los partidos más, más, más complicados, como fue la semifinal contra Liceo, que nos fuimos a tres juegos también, y un último partido fue cerrado también, el apoyo incondicional, ¿verdad?, de la afición, bueno, y la serie contra Arba, ni qué decir, nosotros esperamos que, que esto siga así, ¿verdad?, que hay gimnasio lleno, porque el ambiente es súper bonito y, y da un mayor espectáculo. ¿Qué le falta entonces al baloncesto para, para volver a, a tenerse pool que tuvo hace muchísimos años, diez años, no sé? Yo creo que, 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 que benefició mucho la gran cobertura que dio la prensa, ¿verdad?, al baloncesto, yo hace, desde hace años no veía tanto, tanto interés de, de, de los medios en, en cubrir, ¿verdad?, este deporte, este, creo que eso le llamó mucho la atención de la gente, ¿verdad?, todo el mundo estaba, que el partido, que el partido, viéndolo, viéndolo, y bueno, esperemos que sigan así para, para ver si, si esto sigue creciendo. Una última pregunta, ¿qué hizo que un mejenguero cambiara por el, al, al baloncesto, en un país futbolero? De ahí, yo creo que, que, de ahí no, fue, fue la educación que, que tenía ahí, ¿verdad?, el seminario como, la tradición, más que todo, yo soy amante de los deportes, digamos, yo juego tenis, juego, eh, baloncesto, juego fútbol, juego béisbol, todo le gusta, todo me gusta, sí, exactamente, pero, bueno, el básquet nunca, 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 nunca pasé desapercibido básquet, en realidad, en la escuela ahí lo practicaba, pero no era muy fuerte, digamos, yo era muy pequeño, de hecho yo me iba con metro sesenta y tres, el básquet me sirvió más bien para, siempre soy pequeño, pero me ayudó para crecer un poquito, un poquito, sí, por eso es distribuidor, por eso es distribuidor, entonces, bueno, este, el, el, el fútbol no lo dejo de lado, ¿verdad?, me encanta también, yo lo practico de vez en cuando, solo que sí, con más cuidado, ¿verdad?, porque tampoco, no se va a lesionar, no se puede lesionar, claro, pero ahí lo tengo presente siempre. Esta fue una conversación con Alonso Sánchez, el número uno en este momento del país en el baloncesto, acá en los números. Gracias. 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 Gracias.